Por lo menos no en la Argentina estuvo tan ligado a una persona. Básquetbol, León. Andaba mucho con mi tío que tiene tres años más que él. Mi padre trabajaba de peluquero en principio. Y él ya encara su trabajo fundamental en Atlanta. Cuando tenés 15 años no tenés mucha conciencia de lo grande que era él, lo chiquito que era yo. Pero prepárense en Ocione porque su hijo se va a Buenos Aires. Jugó en la Liga Nacional. Ahí me empecé a poner al día de quién era realmente el León de Nuda. Veía el equipo rival y ya sabía que jugaba. Y eso él sabía transmitir. Uno después en la cancha tenía que rodar todo eso. Me decía cómo tenía que atacar mi equipo y yo le hacía caso.